No manda el show, no manda el show ¿Qué más voy a hacer yo? En una mierda de ritmo Hay una cosa que no se asoma del show Insolación, insolación Insolación, insolación, insolación Chiquibón, chiquibón Sin estudios, sin trabajo Somos como un agarco Ni valiente, ni cobarde Ni revolucionario Y aunque modos y agos sordos En el fondo sabemos Quienes son los culpables de todo Nosotros no nos convenemos Y la gracia porque estamos Pasando de todo Tomando el show Tomando el show ¿Qué más voy a hacer yo? En una mierda de ritmo Hay una cosa que no se asoma del show Insolación, insolación Isolación, insolación, insolación Y jóvenes, pero ancianos Y ahora sí, no cansados Pasa el tiempo Pasa el tiempo, despacio Pasaremos de todo Pero no llegamos 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 Tomando el show Tomando el show ¿Qué más voy a hacer yo En una mierda de rincón Hay una cosa que no se asoma del show Insolación, insolación, insolación Insolación, insolación, insolación ¡Gracias!